¡Suscríbete al canal! 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 Jotas, ponme afuera. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre soltar esta desgracía? Dios, ¿qué crees, Violetica? ¿Que yo voy a permitir que cometa una locura o qué? Ahora ese perro nos va a querer matar a nosotros. Independientemente de lo que me piró o haga, nosotros nos tenemos que abrir de este pueblo, Violeta. Que no, que no, que no me voy a ir hasta vengar la muerte de mi papá. Ay, ¿entonces qué? ¿Vas a pelar a un man, sí? ¿Te volviste mala, pues, o qué? Sí, sí. Es él o nosotros. Él no me hubiera perdonado la vida si fueran las cosas al revés, Joani. Violeta, calmate. Vos no sos una sicaria, mamacita, vos no sos mala. Ese man mató a mi papá. No merece estar vivo. Sí, a lo bien, a lo bien que así es, pero es que eso nos corresponde a nosotros. Enténdelo. ¿Y tú por qué no entiendes que la única manera de quitarme esta rabia que no me deja respirar es cobrándole a ese carnario? Mamacita. Escúchame, por más que vos acabes con todo el mundo, con el resto del planeta. Don Gregorio, el cucho no va a volver, ¿sí me entendés? ¿Y tú crees? ¿Tú crees todo lo que dijo ese imbécil? ¿Que Braulio mandó a matar a mi papá porque le sació la vuelta del submarino con la idea? Pues eso puede ser una posibilidad. ¿Y tú crees que mi papá fue el sapo? No, Violetica lo bien, don Gregorio no hizo nada. Él no tuvo nada que ver con esa vuelta. ¿Y tú por qué estás tan seguro? Pues porque él... el que hizo todo eso... pues fui yo. Renata, por Dios, ¿usted qué está haciendo? Más bien, ¿qué está haciendo usted acá? Váyase porque Erick la va a levantar a patadas. ¿Qué tienen estas pepas? ¿Usted qué se está tragando? Heroína. ¿Usted sabe ir de mula? No joda, Renata. Ese era el viaje que usted tenía para Miami, ¿cierto? ¿Y cuántas se embuteó ya? Esa bolsita, me faltan estas. Usted tiene que vomitar, míreme. Usted no se va a ir para ninguna parte. Eso que está haciendo es un suicidio y se la llevan de una para la cárcel. ¿Eso es lo que quiere? Me hace el favor y se vaya de acá. No quiero que se metan problemas con Erick. Váyase, yo tengo que hacer este viaje porque yo necesito la plata. ¿Usted no ve televisión? ¿Usted no oye los noticieros, lo que dicen? ¿Que todos los días niñas como usted se van a la cárcel por mules? Pues sí, yo sé, pero es que yo necesito la plata. De verdad, porque si no Erick me mata, se lo juro. Renata, yo estoy pintada en la pared. Yo le dije que tengo billete porque hace estas cosas. Ay, Pamela, usted no tiene tanta plata, no la que yo necesito. Entonces, como no tengo tanta plata, me olvidé de usted. ¿Quiere que la deje por ir? Pamela, váyase, yo tengo que hacer esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Se hace el bobón, se para allá de ese asiento y va a vomitar esas pepas porque usted sabe qué le pasa donde se explote, se va a parar ya, Renata. Usted no vuelva a hacer estas cosas, ¿qué le pasa? ¡Renata, me reengane, yo tengo que hacer esto! Esperate un momentico porque creo que entendí mal. ¿Me estás diciendo que le contaste todo a la DEA? No lo puedo creer. O sea que además de sapear el cargamento de Durable y su gente, ¿les diste información a mi papá? Ay, ¿cómo te ocurre, Violeta? ¿Cómo te ocurre? Esos manes me estaban presionando para que chimbiara ahí, para que hablara de tu cucho y nunca lo hice. ¿Cómo te ocurre? ¿No te das cuenta que por tu culpa mi papá está muerto? No, no digas eso, Violeta. No te ocurra repetir eso, Violética, porque eso no es así. Claro que es así, Joani. A mi papá lo mataron porque pensaron que era el sapo. ¡El sapo era esposo! Ya entendí, ya entendí que andabas con esa parada, ¿no? Y ahí ese visaje. ¿Pero y qué querías que hiciera si yo quería que echaran al agua a ese man para que nos dejara de chimbiar? El Norman no la tenía adentro, Violeta, no nos dejaba ser feliz. Y se lo hice por vos y por mí, por todo el mundo, Violetica. Pero nunca, nunca hablé de tu cucho. ¿Qué conseguiste? Lo único que conseguiste fue que me dejaran sin papá. ¡Maldita sea, fue tu culpa, Joani! ¡Fue tu culpa! Violeta, no digas eso. Yo no tuve la culpa de lo que le pasó a tu cucho. No digas eso, Violeta, y caló bien. Lárgate, que no te quiero volver a ver en la vida. No digas bobadas, mamacita, no digas eso. Que te largues. Que te largues. Que no me importa lo que te vaya a hacer, Norman. No me importa lo que vayas a hacer. Yo no quiero estar al lado de un sapo. ¿Por qué no te calmas? ¿Por qué no te calmas? Te largues. Te largues o te mato. ¿Contento? Ya le dije que aquí no está. Busquen en las casas vecinas. Revisen garajes, patios, árboles. Muévense. Es obvio que están encubriendo a Norman Sarama. Y eso es grave. ¿No será que me lo tienen escondido en alguna caleta? Oiga, ¿a este qué le pasa? En esta casa no hay ninguna caleta, señor. Sí, señor, y no es justo que nos trate así. Sobre todo yo que estoy embarazada. ¿Tratar de qué manera, niña? Sin él hemos tocado. Bueno, pero se nos metieron a la casa a las malas. ¿A las malas? Aquí doña Noelia leyó la orden del juez. Y yo necesito sus declaraciones. Supongo que usted es la mujer de Norman Sarama, ¿cierto? Sí. Yo soy la esposa. ¿Qué, me va a decir que es un delito ser una esposa? No, señora. Entonces, ¿la niña quién es? ¿La hija? ¿Acaso me ve así de vieja? Esta es la moza. Señora Noelia, ¿cómo así es que la moza? ¿Usted por qué me trata así? Ay, mire, niña, yo la trato como se me da la gana. Más bien, éntrese de la casa y recoja todo el reguero que dejaron esos guaches. ¡Córrabe! Bueno, bueno, silencio, silencio a las señoras. Ya le dije que necesito sus declaraciones. ¿A qué hora salió? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? No tengo ni idea de dónde está mi esposo. Por esta es la derecha, por esta es la derecha. No, 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 no. Siga derecho, siga derecho. ¿Qué hubo, Renata? ¿Ya? No, nada, Pamela. Pues sigue intentando. No, yo no soy capaz, eso está complicado. Renata, ¿usted qué le dijo a Eric? ¿Que cuando llegara a Estados Unidos cómo le iban a sacar eso o qué? Ay, no, Pamela, yo no soy capaz. Mejor váyase antes de que llegue ese tonto y nos pegue a las dos. Yo a usted no lo voy a dejar acá sola, debe ser boba, ¿sí? Más bien siga intentando, yo voy a ver qué se me ocurre. Págame, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cómo así que se tragó unas pepas de heroína? ¿Usted qué me está diciendo? Usted sabe cómo es ella que siempre se está metiendo en problemas. Yo no sé, este es el peor, se lo juro. ¿Y ya las votó? No, nada, Brenda, por eso la estoy llamando. Está sentada ahí, haciendo fuerza y nada. Brenda, yo necesito, yo no sé, la tenemos que llevar al hospital. No, no, no. Ni por el berraco, mi hija, que después llega la policía y se la llevan para la cárcel. Mi hija, ¿entonces qué hacemos? Dígame, porque yo ya no sé qué más hacer. ¿Ustedes dónde están? Somos de la finca, Erika, ¿ustedes van a llegar? No sé, pero yo agarro un taxi y cuando esté ahí le vuelva a marcar para que me avise. ¿Cómo le parece que por fin agarraron al tal Bermúdez ese? No, es que ya era hora. Con todas las perradas que ese tipo ha hecho por aquí. Ese tipo es un bandido, un hijo de tantas, por no decir más. ¿Cómo van los números? Estamos en la pitadora, ¿cierto? Pues no tanto, pero casi. Si no vendemos por ahí tres millones este mes, yo creo que vayamos a tener con qué pagar la deuda. Ah, y faltan como diez días para que se acabe este mes. ¿Cuánto falta por los tres millones? Dos, seis. No, pues ni para qué te digo. Incluso saludos para que alcancemos. Bueno, pues ojalá vendamos harto este fin de semana. Perencita, mamita, camina que nos tenemos que ir. Ole, Giovanni, salude primero. Pues salude, niña, tenemos que abrirnos del parche. ¿Usted no tiene que nos van a hacer la vuelta a todos o qué? ¿A todos? Pero acompáñenos a recoger a la cucha rapidito. Sí, sí, claro, claro. Espérense, cerramos bien esto. Apague las luces. Mami, por favor, por lo que más quieras, déjame hablar con Nicolás. Olvídate. A esta hora el pobre debe estar siendo interrogado por la policía. Mira, cuando se calme todo, lo llamas y le explicas lo que pasó. Mamá, pero es que ni siquiera le entran las llamadas. Además, yo no me quiero quedar aquí. Es que no es lo que tú quieras, jovencita. Es lo que nos conviene. Yo no me voy a quedar aquí. Bueno, ya, ya, se acabó. Nicanor está tomando un riesgo muy alto al recibirnos en su casa. Se está arriesgando a una guerra con Braulio. Así que te calmas y lo tratas bien, ¿ok? Mamá, yo ni siquiera conozco a ese señor. ¿O qué pretendes? ¿Que sea mi padrastro a primera vista? No, señora. Lo único que te pido, lo mínimo que te pido, es que lo saludes y le des las gracias por recibirnos en su casa. Eso es todo. Pero él te ofreció la casa a ti, no a mí. Yo soy una colada. Bienvenidas. Guadalupe, esta es tu casa. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás, mi amor? Miquita linda. Tienes que decirle a Guadalupe que Braulio no puede saber que ella está acá. No te preocupes. Yo se lo digo y la pongo a raya. Ay, tan divino. Gracias por todo lo que haces por nosotras. De alguna manera me tengo que ganar el afecto de tu hija. Pues a ver cómo le haces. Porque en este momento te está odiando, ¿ah? Te está odiando. Ella quería que nos fuéramos juntas a otro país. Sí, acabé de pasar el segundo anillo de seguridad. Presco que ya todo el mundo sabe que voy en un taxi. Oiga, me consiguió toda la gente que le pedí. Bueno, espérame que ya voy llegando. Hermanito, puyo el burro, sí. Muévalo, muévalo. Quiero estar contigo. Es la única condición que he puesto y es la única condición que voy a poner si quieres que cuide a tu hija. Pues sí, yo lo sé, pero ella no lo entiende así. Ya lo entenderá cuando salgamos de esta situación de porquería que estamos viviendo. Bueno, ¿y qué va a pasar con todas las propiedades mientras yo esté aquí, ah? Tienes que buscar un buen abogado. Yo conozco a varios. Y no dar la cara hasta que no tengan una estrategia. Así que ya sabes, guardadita, nada de escándalo. Ay, ¿cómo así? ¿Entonces qué? ¿Me tengo que quedar aquí encerrada? ¿Y qué quieres, Lucrecia? A Norman se le tiraron. Tu casa la deben estar allanando en este mismo momento. No me joda, ¿qué hora se nos vino este berraco animal encima? No tengo idea, pero es una cosa insoportable. Al combo de Braulio lo están buscando hasta en las iglesias. Y para colmo lo de Gregorio. ¿Te enteraste? Lo mataron en la puerta de su casa y Norman me está echando la culpa. Pero tú no fuiste, ¿verdad? ¿Qué pasa, Lucrecia? ¿A mí qué me importa el perro del Gregorio? ¿Eso fue algún amigo de Braulio? Al que se quiere convertir en el nuevo mandacallar del combo. ¿El desgraciado de Norman? Puede ser. Eso mismo pienso yo, pero también puede ser cualquier otro imbécil, como el Eri o el contador locos. Todos son unos tarados. No, no. Eso fue Norman. Ese Norman va a aprovechar que Braulio está en la cárcel para hacer de las suyas. Vas a ver. Entonces, mi niña, si lo tienes tan seguro, quiero que te quedes calmadita. Esto se va a poner peor. Se va a calentar mucho más. Y yo no quiero que te pase nada. Por favor, cuídate. Gracias. Bueno, señor. Vámonos. Vámonos. ¿Viste, gordo? Gracias, mi hijo. Lloré, ¿no? ¿Es que racimo? ¿Qué ha habido, mi hijo? Menos me coronó, ¿no, jefe? Casi no. Cuénteme, ¿qué ha pasado? No, pues que al jefe Pluma Blanca le echaron mano, señor. Ah, qué embarrada, hermano. ¿En serio? Y salió por noticias y todo. A la mujer también la agarraron. Eso fue el perro del capi, hermano, que nos trampió. A mí casi me cogen. Me salvé después de chimba. Necesito que estén a cuatro ojos. A esta finca no puede entrar nadie. Ni una mosca, si tú ustedes se den cuenta. De su seguridad no se preocupe, señor. Yo me encargo de ella. Además, aquí nadie pone un pie sin que lo esplume. Imagínese que la hija de don Gregorio se quiere entrar al baile contra mí. ¿Cómo le parece? Ah. Pues hay que estar mosca con ella también. Ya que sea perra, yo me la bajo. ¿Por qué me la bajo? ¿Cómo así que Giovanni? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Eso no tiene sentido. Por eso mataron a mi papá. Giovanni me lo reconoció. ¿Giovanni delató a Braulio? Sí. Y Braulio pensó que el sapo era mi papá. Por eso lo mataron. No. Braulio quería mucho a tu papá. Sea como sea, mamá. Braulio va a saber de nosotras. Y que no lo niegue en la cara. Braulio está en la cárcel. Lo cogió la policía, yo lo vi en las noticias. Y a tu amiga Olivia también. Salió con él en la televisión. Tenemos que ir. ¿Tú viste a quién más cogieron? Son a Braulio. Mami, hazme un favor. Ve y empaca. Empaca tu ropa. Nos vamos para la finca. Mamá, ve y empaca tu ropa que nos vamos para la finca. No te demores. Señora Bermúdez, hágame el favor. Necesito que me firme esto. Yo no le voy a firmar nada. ¿Por qué dice que no si ni siquiera los ha leído? Porque yo no cometí ningún delito. Es que no entiendan. Eso que ustedes hicieron conmigo es un abuso. Bueno, entonces no firme. Si no se quiere ir, no se vaya. ¿Cómo así que si no me quiero ir? Esta es su boleta de salida. ¿En serio? ¿Y los cargos? Por ahora no puedo retenerla más, pero le aseguro que muy pronto nos volveremos a ver por aquí. Adiós, Gomela. Gracias por las rojas. ¡No, Gomela! Bueno, ya, ya. ¡Renata, guátela! ¡Guátela! ¡Renata! ¡Sensabando, hijo de pucha! ¡Renata! ¿Por qué es así? ¿Por qué no me avisa? ¡Gútenla! ¡Púntelo! Yardín, tranquila. Respire, mamita. Ya. Ya. Vea, tómese esto. Perdóneme, yo no las quería meter en esto. No sea boba. Que ya pasó. Dígame, ¿cuántas pepas se metió? ¿Cómo 50? ¿Qué? Pero usted sí es boba, mi hija. Yo soy su amiga desde chiquita. Somos sus amigas. ¿Usted por qué nos hace que nos enteremos de esta manera? Perdóneme, pero yo ya no quiero hacer más. Eso se me está saliendo todas las tripas. Yo no quiero más. La única forma de botar a esas pepas es por un solo lado, mi hijita. Así que hágale, que no puede vomitar más. No puede vomitar más. Hágalo en serio. Hágalo que me avise. Tiene que subir las consecuencias. Señorita Olivia, una declaración, por favor. Mami, me hice horrible. Claro, ¿cómo no va a ser horrible? Solo el momento, Rómulo, yo ahorita. Pero ¿cómo que no? Si me cansé y me cansé de decirle que no se metiera con ese mafioso. Y usted, nada. Evádame, evádame. ¡Mami, no! Las consecuencias, carajo. Ya me quiero ir. Pues súbase al carro de la casa. Señorita Olivia, necesitamos dos declaraciones. Señor Regifo, permítame. Dígame, capitán. Mi nombre es Fabián Barrios. Tengo a cargo la investigación en contra de Braulio Bermúdez. Por mí que se pudra ese señor en la cárcel. Y entre más se demore y lo guarde, mucho mejor. Nos haría un gran favor. En eso estamos. Solo le recuerdo que su hija tiene abierta una investigación por testaferrato. Capitán, ella es una niña. No puede estar haciendo nada malo. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Señor Regifo, su hija no puede salir del país. Ella debe notificarse en esa inspección si piensa salir de la ciudad. No, pues, ¿qué me faltaba? Así están las cosas. Permiso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Papí! Ya nos vamos. Señorita Olivia, señorita Olivia, necesitamos sus comentarios. Cállese, me hace favor. ¿Qué va a pasar con su esposo? Señorita Olivia Regifo. Pero, patroncito, usted no puede decir eso de nosotros. ¿Cómo es que teniendo esa gamina amarrada lo sueltan y lo dejan ir? Patroncita, su novio lo dejó salir. ¿Y él es el que les paga? ¿Él los enfierró? ¿Él les puso camionetas o qué? ¿Se me van de aquí? Sí, señora. Ese parte de imbécil la sacaron barata que aquí la que manda soy yo. Joanny ya no es mi novio y si se me acerca lo van a estar abriendo de una. ¿Está claro? Nos fuimos. No, mamá, venga, hágale rapidito que después volvemos por lo otro. Ya no saquen nada más. No, 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 señor. Esas son mis cositas que yo necesito. Hola. Además, Giovanni, ¿cuánto tiempo vamos a dejar la casa botada? A ver. Ah, no, el viejo Tovi está en la jugada con la casa. Por eso no se preocupe, ¿sí o qué? Sí, 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 claro. Yo me encargo. Tranquilo. Hágale, hágale, mamá. Rapidito, hágale. Póngase ahí que todo bien. Ya voy, ya voy. ¿Qué cosa? Así es. Gracias. Ya, viejo Tovi, yo estoy muy agradecido de ahí en el alma con todo lo que está haciendo, en la rebuena, ¿oyó? Todo bien. Y pues nada, cuíreme ahí la casita mientras organizamos lo del trasteo y todo eso. ¿Cómo así que trasteo, Giovanni? Un momentico, usted no me ha hablado a mí de eso. ¿Cuántos días vamos a estar por fuera? Pues, niño, ojalá que no sean muchos días, pero es que usted no se da cuenta de lo que está pasando en el Carmen, ¿o qué? Pues no, no me doy cuenta. ¿Qué? Cogieron a ese señor Braulio, cogieron a Olivia, ¿y qué? ¿Usted por qué está tan paranoico? Yo no lo entiendo. Norman, peluado a don Gregorio. Braulio está en la cárcel y Violética a mí me mandó para el carajo, o sea, que ya no tenemos quien nos proteja. Ese Norman se nos va a venir encima y yo no quiero ni que usted, ni el Tovi, ni mucho menos la cucha, vayan a sufrir por una vaina de esas que me le ocurre. Yo creo que es mejor que le hagan caso a Giovanni. De verdad, o sea, yo acá me encargo. Ah, y no se los voy a llamar a mi tía, ella les consigue allá donde quedarse. Oiga, hijo Tovi, usted cuídese mucho, mijo, porque eso está por acá muy loco. Venga, venga, vámonos rapidito que eso está muy azarado por acá. Monté, pásenme la caja ahí, vi, Tovi. Monté, mamita, hágale, hágale rapidito. No, esta no cae acá. Papi, papi, qué alegría verte. Qué alegría verte a ti también, hijito. Qué bueno que llegaron. Ay, tan bonita esta finca. ¿Usted me puede explicar qué carajos está pasando, Norman Alberto? ¿Cómo así que la policía en mi casa y nosotras corriendo como unas locas? Hijo, vaya para su habitación que allá hay un juguete nuevo. Primero que todo, no me vuelva a hablar nunca más así delante del niño. Braulio está en la cárcel, lo cogió la policía y a mí me están persiguiendo. Ay, Dios mío, qué es esto. Yo sabía, yo sabía que esto iba a pasar algún día y usted como un loco por ahí boleteándose, Norman. Usted cómo es desagradecida, Noelia. Aquí lo tiene todo, aquí no le va a faltar nada, aquí va a estar bien, pero no, siempre tiene que ser tan desagradecida. ¿Desagradecida? Oiga, este tan bobo, ¿se sabe qué significa esto? Ahora sí, se nos acabó la vida, mi hijito, se nos acabó la vida. Papi, en cambio a mí no me importa, estoy contigo, ¿viste? Sí, sí. Renata, ¿todo bien? Sí, yo estoy bien. Bueno, cualquier cosa avisa. Bueno, pues por lo menos ya pasó el susto. Es que ahí está pintada, Renata, siempre metiéndose en problemas, que raca. Amiguita, es que el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. No le he contado la última. Ay, no, ¿y ahora qué pasó? Cogieron a Braulie. ¿Qué? ¿Qué? Amiguita, ¿por qué no me había dicho nada? ¿Y Olivia también la cogieron? No, no, yo me fui con un carro ahí. Oiga, ¿yo pa' qué estoy gastando tanta plata en escolta? ¿Quién va a cualquier perra por su casa, ¿no? ¿Perra tú, mamá desgraciado? ¿Por qué le estás haciendo esto, Renata? ¿Dónde está? Ay, no me diga que me tumbó la merca. ¡Renata! ¡No me vayan a botar la merca, Renata! ¿Qué? ¿Erik? No lo puedo creer Braulio y Olivia Encanados Castigo divino Braulio mandó matar a su papá Que era uno de sus mejores amigos Mami, no lo cogieron por eso Dios sabe cómo hace sus cosas ¿Estás segura que no dijeron nada de nadie más? Pobre Brenda ¿Qué hubo Brenda? Estaba pensando en usted ¿Cómo así? ¿Dónde están? Espéreme ahí Brenda viene con nosotros No mami Tú te vas tranquilita para la finca ¿Bueno? Jota Paremos aquí Muchas gracias por el juguito y las galletas ¿Te sentó? Ya alegro Yo me quiero ir como a dormir, ¿sabes? Vaya Siéntate mi amor, necesitamos hablar Ay, papá No más Sincero No me regañes más Mira que a ti no te tocó estar toda Tiene una cárcel En cambio a mí sí ¿Sabías que cuando te metiste con ese traficante Este momento iba a llegar, ¿verdad? Pues pasó, mi amor Pasó Y los delincuentes pagan por sus fechorías Como va a pagar Braulio por todo lo que ha hecho Eso lo tienes claro, ¿verdad? Mi amor, es que él no va a salir mañana como Pedro por su casa Ay, pues eso no lo sabemos Igual de pronto resulta que todo fue un malentendido y ya No, ningún malentendido, mi amor A ese tipo le van a clavar muchos años de cárcel por narco, Olivia Entiéndelo ¿Y tú sabes lo que es cargar con ese estigma por el resto de tu vida? ¿Sabes por qué me llamó el capitán? Ya no, mamá Yo creo que ya es suficiente Y yo estoy muy cansada y yo ya me quiero ir a dormir, ¿sí? Te está aferrato, mi amor ¿Sabes qué significa esa palabra? ¿Cuántas propiedades te puso ese infeliz a tu nombre? Ay, pues ojalá me hubiera puesto una Piénsalo bien Porque vas a necesitar más de un abogado para que te saque de esta situación Es que ya ni siquiera te puedes mover del Carmen Pero es que yo no he hecho nada, mami Olivia, por favor, empieza por enumerarme las propiedades que tienes a tu nombre, corazón Aquí está completa, no se partió ninguna, ni se rompió Ah, no, pues, gracias Eso sí no deja de ser un infeliz, ¿no, Erick? ¿Cómo se le ocurre hacerle eso a una persona? A mí no me jodas, Pamplemusa A mí no me jodas que vos me la debes todavía ¿Crees que te la cobre acá o qué? Es un desgraciado que no te importa la vida de nadie ¡Renata se pudo haber muerto en ese baño! ¿Por qué no te andas de acá, vaca, a tu establo? No me jodas que esta es mi casa, suerte ¡Bueno, se callan las biches! Oye, chico, ¿cómo estás tú? Sí, sí, eso ya lo sabemos, claro, por eso es que estamos perdidos Pero no te preocupes, que ahora vamos ¿Qué pasó? El Norman Me está preguntando que por lo del patrón, el mismo bla, bla, bla de siempre Y ahora que él es el dueño del chuzo, que no sé qué ¿Qué? Ah, sí, chico, no te preocupes Claro que sí ¿Vos sabías de eso? ¿No vas a decir nada? Erick, ya que se solucionaron las cosas, ¿por qué no llame y cancela lo del tiquete? ¿Es que soy idiota? ¿Vos crees que yo voy a penar por un millón de pesos que hables de tiquete? Más bien contarle a tus amiguitas la plata que me debes, ¡contales! Pero es que usted sabe que yo no tengo cómo pagarle No es problema mío, porque vos me vas a pagar o me vas a pagar Te lo juro por Dios, o si no, te mando a la morgue, por mi madre Ella no le va a pagar nada Media cuadra ha venido a preguntarme por usted Ay, no, la gente, ¿por qué tiene que ser tan metida, ah? Bueno, pero a mí me parece que usted tiene que quedarse un tiempito encerrada en la casa, ¿no? Tiene que ser precavida, lo que pasó no es nada fácil Ay, mamá, es que fue horrible Eso estar metida en una cárcel es lo peor que me ha pasado en la vida Sí, mi amor, pero usted se lo buscó, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Me quedo prisionera en mi propia casa? Ay, Oli, usted está pagando por las locuras que hizo, que fueron muchas, ¿sí? Así fuera una sola finquita la que le pusieron a su nombre y le la regalaron de matrimonio Usted tiene que responder por eso, Olivia Así es la vida, mía Ahora resulta que Renata le debe billete No, lo que pasa es que la nena da de mula porque está de moda Violeta, dejemos las cosas así, sí, vámonos Ninguna así, Renata Usted tiene quien la defiende, no tiene que dejarse mangonear de ese payaso así como así ¿A más deuda de qué? A ver ¿Ah, no les han contado? Renata, mami, contale a las nenas qué hiciste con mi plata ¿Ah? Contales tus aventuras en Miami, dale ¡Eri, después hablamos los dos, Violeta, vamos! Sí, vámonos Que le quedé una cosa clara, Eric Renata no está sola Venga, mami ¿Y usted por qué está tan alegre estaba conmigo? ¿Es que tiene algún problema o qué? Yo le hice algo, pues dígame para ir sabiendo cómo es la vuelta Póngase de aletoso y luego pelar ya mismo Venga, mami, vámonos, sí Es que ya es suficiente, lo armamos un chispero acá ahorita Eso, váyanse Váyanse de mi casita Renatica, mi amor, no te preocupes que igual yo te voy a buscar Y vos me vas a pagar esa platica como sea ¿Bueno? Ya nomás, Eric, ¿sí? Ya nomás Y vos, mami, ¿qué te pasa? Estás como en una nubecita, ¿no? Bájate que yo tengo un par de amigos que te pueden ayudar a bajar ¿Sí? Sí No me provoque Ay, vámonos ya, vámonos Violeta Muchísimas gracias por su visita, muy cordial, hasta luego Chico, explícame algo ¿Cómo comió un hizo Tom Raider de vereda para entrar a tu finca? Acordame que tengo que cambiar esto de escoltas de mierda ¿A usted qué es lo que le está pasando, Violeta? ¿Usted no era así? Amiga, muchas gracias, me salvaron de una tenaz Muchachos, lleven a Renata a su casa ¿Usted? ¿Usted? Violeta, gracias, yo le debo la vida Usted no le debe nada a ese piro, ¿oyó? No se deje, Renata Gracias Niña, gracias Cajo juicio, ¿no? Sí, señora Gracias ¿A usted qué es lo que le está pasando? ¿Usted por qué está así? Braulio mandó matar a mi papá ¿Qué? ¿A usted quién le dijo eso? No sea loca Norman, ¿cuándo lo apreté? ¿Cómo así, Violeta? ¿Se te mandó a apretar a Norman? ¿Qué le hizo? ¿Lo amarró? Tocaba ¿Y usted le creyó? Ay, no sea inocente, Violeta Obvio que el man se lo dijo para salir vivo de esa vuelta ¿O es que usted lo mató? No Sigue vivo Mira, Violeta, yo estaba con Braulio cuando ese man se enteró que a su papá lo habían bajado Y ese man se puso muy mal, yo estaba ahí ¿Y? ¿Eso significa que no lo hizo? Pues para mí sí Ese man cuando se enteró quería salir corriendo a bajar a la gente de Nicanor Puro teatro, Brenda Son unos desgraciados traicioneros Mi papá comenzó con ellos y mire cómo le pagaron Braulio teatro conmigo, ¿para qué? Él no tiene necesidad de eso Pero sabe que yo la voy a averiguar para que esté más tranquila A ver, igual, mientras tanto yo me sigo defendiendo ¡Nos vamos de aquí ya! ¡Jota! Gracias Gracias ¿Qué pasó, monita? ¿Por qué está carepato? Porque su mujer es el colmo Vea lo que me dio Que me acomodaba donde yo quisiera Pues acomodé, se adquiere el sofá, mi amor, que quiso verme rico Yo no voy a dormir en ningún sofá Más bien, dígame dónde va a dormir usted porque yo voy a dormir en escondido Yo no quiero dormir más sola Oiga, está atrevida, es que quiero dormir contigo Usted tiene su propio cuarto, mi hijita, que queda allá atrás donde está la cocina Allá queda el cuarto del servicio ¿Cuál servicio? ¿Qué soy? Yo soy la empleada Pues como si lo fuera Aparte de arrimada, atrevida, no sea igualada Mi amor, me hace el favor y le dice algo a esta señora ya Bueno, ya las dos se me callan en este momento No me jodan más Por mí, mátense, hagan lo que se les dé la gana No me jodan Renata, mi hijita, ¿a usted qué le pasó? Está verde Yo, papá, mami, me intoxiqué, casi me muero Vomité mucho Quién sabe en qué pasos anda usted, Renata Pero cada vez que vuelve, regresa peor Camine a verle algún agüita, mi hijita Camine Mi hijita, pero está Bueno, señor Buenas tardes ¿Qué tengo que hacer para ver un preso que ustedes tienen acá? ¿Cómo se llama el detenido? Braulio Bermúdez Cuénteme, ¿usted qué es de él? Soy una amiga de la familia Llega demasiado tarde El señor Bermúdez fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Boyacá No puedo ayudarle Méteme a centrarme en de reina de belleza No puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza Papi ¿Y qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Méteme a centrarme en de reina de belleza No puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza Papi ¿Y qué quería? Méteme a centrarme en de reina de belleza Méteme a centrarme en de reina de belleza Méteme a centrarme en de reina deогоrgiencia Méteme a centrarme en de reina de mujer Patrón, pa' lo que necesite, si me estima ya sabe Teléfonos, fierros, caleta, lo que necesite, patrón ¿Qué hace este patio y verá cómo lo tratamos? A lo bien Me hubiera gustado dejarlo allá abajo, pero su abogado es muy abeja Ve a dónde le tocó Puerta Por fin se unió al grupo, ¿no? Viejo Gonzalo, permítame darle la bienvenida aquí al duro ¿Usted lo conozco? Oigan, a este claro que me conoce, don Braulio Lo que pasa que eran otras circunstancias, otros tiempos Pero no importa, yo me vuelvo a presentar Mi nombre, mi nombre no importa En el mundo me conocen como el espinaco Llevo aquí más de 18 años y todavía me faltan 12 Me acusan de haber participado en 132 crímenes Pero yo solo acepto 18, 19, depende En esta cárcel, en esa cárcel me inauguraron a mí Yo fui el que la inauguré Y he visto a 72 compañeros salir extraditados de aquí ¿Pio Gonzalo? Fresco, yo me encargo del hombre Bienvenido duro Bien, gracias No, es que donde yo estuviera con Braulio a mí también me echan gancho los perros Y a nosotros también Óyeme, ¿y lo que armé en su que ya aparecieron? Estas locas deben estar escondidas Yo creo que vos tenés razón Eso fue una trampa ¿A cómo es posible que van a llamar a decir que no va a pasar nada y a la media ahora está lleno de chulos? Claro, hermano Eso de lo porfijo El dulce se nos puso a mordiscos, mis niños Así que no me puede andar ya más por la calle Yo les dije, yo les dije que me debí haber quedado en Miami ¡No me dejes de joder con esa vaina, hombre! ¡Madure, carajo! ¡Madure! No le he contado lo peor ¿Ah? La hija del finadito Gregorio, la Violetica Se armó hasta los dientes y anda raboncísima conmigo La piruja me la encontré, ¿sabes qué? Es que resté ando me delante un poco de gente La próxima vez que te dé papá, ya me hagas un favor Me le das piso Si seas lorba, es que hay que entender, ¿no? Si a vos te quiebra en el cucho, pues te calentaba un poco Pero el problema es que esa nena es pamplemusa Es bruta y con billete Hay que darle piso ¡Gracias!